¿Estás enamorada de Pipi Estrada? No. Esta noche no solo es importante que Extremadura recuerde dónde estábamos ayer y dónde estamos hoy. Lo realmente relevante es que pensemos dónde queremos estar mañana. En Canarias. No lo puedo creer. No puedo creer que te hayas acostado con este. No le conozco. Eso es mentira. Veniste a buscarme y juntos pasamos una noche inolvidable. ¿Verdad? Sí. Queridos paisanos, hace 40 años el artista alemán Wolf Fostel, en cuyo museo de mal partida de Cáceres nos encontramos, nos dijo, son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida. Lo que dijeran esas personas a las que usted ha hecho referencia, no puedo opinar porque es que no lo sé. Adelante. 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 Adelante.